¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que esta noche sea inolvidable y quede marcada en nuestro interior para siempre. Hagámoslo por la juventud que está presente y también con los días de fuego. Soñamos tanto este momento en las noches de ausencia. Y volver a ver a la sociedad única que nunca dejó de cantar nuestras canciones. ¡Sí! ¡Quí para la batería! Con amor lo hago para ustedes y gracias por aceptarlos como siempre, los rookies. ¡Que viva la vida! ¡Que viva el amor! Somos afortunados por el presente que hoy nos regala esta verdad. ¡Que viva la vida! ¡Que viva la vida! ¡Que viva el amor! ¡Somos afortunados por el presente que hoy nos regala esta verdad! ...y태 viva la vida! ¡E STEM персонажes que lament konzarásticos en el presente que hoy nos regala esta bien! Dile a afortunada de ser jugoso, es posible que nos regalНАЯ�? ¡Jafahrulos por la corporación! ¡Que viva! Dile a afortunada de ser jugoso, frio de vasos! ¡eeeehhhh! ¡Gracias! 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 No, es vivo con la música Si yo sabía que no era bueno Cuando tus ojos venían Supe que ya no era claro De mi alma fue Como si quiero morarme Siente que si no estoy Te veo ¿Cómo fue que te encontré Cuando me vivé Y te dije que no era bueno No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Cómo fui a caer este amor? Que mata, que cierra entre la luz Que mata, que quema Que mi sangre tereza Que arranca mi vida Cual que he dado a una flor ¿Cómo fui a caer este amor? ¡Muchas gracias! ¿Cómo fui a caer este amor? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Todo de mi alma, de vida, me encuentro, solo vacío y dolor. Todo de mi alma, de vida, me encuentro, solo vacío y dolor. Todo de mi alma, de vida, me encuentro, solo vacío y dolor. Todo de mi alma, de vida, me encuentro, solo vacío y dolor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!